La idea era, originalmente, fortalecer el área de matemática a partir de programarlo. Y es entonces donde entra en juego Pablo, que gentilmente hablé con él y preparó a los chicos. Particularmente, para mí fue un lindo desafío. Tuve que aprender el lenguaje Python, que no es un lenguaje que yo dominaba previamente, en dos días o tres, y después fue una satisfacción grande ver cómo los chicos avanzaron muy rápido, siendo que son chicos que no tenían ninguna preparación previa en el área. Más allá de que hubo dos grupos que quedaron afuera, de todas maneras, los tres grupos trabajaron mucho hasta cada ronda que fueron participando. Para mí fue una experiencia linda, positiva. Hubo un cambio importante en matemática. O sea, hubo una apertura de abrir su cabeza. Algo que se nota siempre en el ciclo superior es que cuando ellos empiezan a poder resolver problemas, empiezan como a poder analizar un problema y disgregarlo en sectores más pequeños, digamos, para poder resolver. Eso es lo que más les cuesta en general a los chicos cuando empiezan con el tema de programación. Me sorprendió la velocidad con que lo asimilaron, digamos. Y lo otro que me llamó mucho la atención es la creatividad que mostraron, digamos, porque si bien yo los apoyé en lo técnico y les expliqué, hubo muchas cosas que surgieron de ideas de ellos que a mí no se me hubieran ocurrido realmente, digamos. El avance técnico se notó, les estructura la forma de pensar de una manera distinta, que por ahí en matemática eso hace que también empiecen a resolver los problemas matemáticos de otra manera. Me dio ideas como para trabajar o para llevar al ciclo básico, más que nada. Tiene como mucho potencial para trabajar, sobre todo con el nivel inicial. Así que bueno, me dio una perspectiva nueva sobre un lenguaje que es más básico por ahí. Es más fácil para iniciar que otros lenguajes que yo doy en el ciclo superior que son un poco más rudos, digamos. Muchísima motivación. Estaban re entusiasmados. Además es un grupo muy unido, entonces era como, qué bueno, qué suerte, qué bueno que se van, qué bueno que ganaron. El día en que ganaron la Maratón, que ellos hablaban por WhatsApp, estaban todos festejando.